18 gallinas, 2 gallos y material ferretero para la construcción de un gallinero es parte de la entrega que realiza el Ministerio de Economía Familiar en el Departamento de Madrid. Bueno, esta mañana estamos entregando lo que es el bono de patio, el bono de aves y el bono de vacas. En el bono de aves estamos entregando por cada protagonista 18 gallinas y 2 gallos. De alguna manera nuestras mujeres sacan su producción con las gallinas, con los gallos y de esta manera ellas van también reproduciendo, porque van reproduciendo este bono, este beneficio igual en las rurales, pues las familias más pobres, más desprotegidas. En este departamento se están realizando la entrega de 424 bonos a igual número de familias en los nueve municipios. Me siento muy alegre y contenta porque primeramente le doy gracias a Dios y también al gobierno porque se acordó de nosotros y también es por primera vez que es muy grande. Porque antes no teníamos este bono y ahora lo vamos a tener para comer los huevos. Me siento muy agradecida con el gobierno porque por primera vez me toma en cuenta apoyándome con este bono. Con esta entrega, el gobierno está aportando a mejorar la economía familiar, fortaleciendo la seguridad alimentaria y nutricional en las familias protagonistas. Desde el municipio de Yalagüín, en el departamento de Madrid, con imágenes de Germán Alparo, les informó Eric Barrantes en Crónica TN8.